Darby Torres Yo que te creí una mujer normal Yo que te creí que no serías capaz De burlarte de mi corazón De engañarme sin una razón Tantas ilusiones a tu lado viví Con el firmamento de tu amor yo creí Y caíste en el pecado de una cruel traición De marcharte con otro amor Cómo duele cuando tú ya no estás Cómo duele esta soledad Cómo duele estar viviendo sin ti Cómo duele este amor Pero qué triste es la soledad Cómo duele Cómo duele cuando tú no estás Porque te amo Yo que te creí una mujer normal Yo que te creí que no serías capaz De burlarte de mi corazón De engañarme sin una razón Tantas ilusiones a tu lado viví Con el firmamento de tu amor yo creí Y caíste en el pecado de una cruel traición De marcharte con otro amor Cómo duele cuando tú ya no estás Cómo duele esta soledad Cómo duele estar viviendo sin ti Cómo duele este amor Cómo duele cuando tú ya no estás Cómo duele la soledad Cómo duele estar viviendo sin ti Cómo duele este amor ¡No es tu amor! ¡ dzieck y ceck 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 ¡eh, studio! Música Gracias por ver el video